Ya se capacita la Policía Cozumelinha con el nuevo reglamento de tránsito que estará próximo a entrar en vigor. La regidora presidenta de la Comisión en Seguridad Pública, Margarita Vázquez Barrios, dijo que en el proceso que se dan los últimos detalles para este nuevo reglamento, el recién nombrado director de la Policía, peritos y elementos de tránsito estudian este documento para aplicarlo de la manera correcta. Pues ya hay algún tiempo trabajando este nuevo reglamento municipal de tránsito. Estamos en pláticas todavía y consultando a la gente que normalmente lo practica en el municipio, que en este caso son los peritos de tránsito. Y la próxima semana, por instrucciones del presidente, se le va a presentar al nuevo director, pues para que él sí tiene algún cambio sustancial y también consultarle todos los cambios que se han hecho. Sinceramente, pues los compañeros de la Dirección de Seguridad Pública nos han apoyado bastante, pues porque ellos tú sabes que son los que llegan a los hechos de tránsito, tienen porcentajes de qué delitos se dan más en cuanto a hechos de tránsito, las circunstancias de la violación al reglamento. Asimismo, explicó que en este reglamento local contemplan la regulación de los vicios más frecuentes que se tienen al manejar en la isla. Contempla las ciclovías, que es un ente importante hoy por hoy en el ciclismo deportivo, hacia el respeto de los ciclistas, y también cuestiones como de las motocicletas, que tú sabes que son importantes, y las normales que se manejan en todos los municipios, en todos los estados, el teléfono, el cinturón, el alcoholímetro, estén solo que... ¿Los importantes por motocicletas también están? Sí, por supuesto, por supuesto van a estar, y también facultar a todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública para que puedan infraccionar a cualquier ciudadano que obviamente esté cometiendo una violación a este reglamento. De esta manera, dijo que antes de su aplicación, se darán 60 días para que la gente se vaya familiarizando y no se hagan de multas una vez que ya entre en vigor. Definitivamente es un bien necesario. También el presidente municipal, preocupado por esto que tú comentas, ya dio la instrucción de hacer un plan para que antes de que sea aprobado por Cabildo, y después que sea aprobado por Cabildo, cuando se apruebe se van a dar aproximadamente 60 días para su aplicación, para hacer un programa integral, tanto a los jóvenes como a los adultos, y que lleguen en todos los sentidos a la comunidad para que estén informados. Y también obviamente se imprimirían los nuevos reglamentos de tránsitos municipales y se harían una entrega a la mayor parte posible de la población que tenga licencias para conducir de moto o de chofer. Por último, dijo que este reglamento sí contempla aumentos en costos de multas, los cuales aseguró fueron bien analizados para que tampoco sean montos excesivos. Sí, la verdad es que sí, así como se contempla y se hizo un estudio de la aplicación en todos los municipios de los costos, se buscó tener una media, tampoco se trata de cobrar máximo, se trata de que el ciudadano esté consciente de la situación y que pues obviamente en donde más lo resiente, en lo económico. Pero también comentarte Ricardo, que cuando sea por alcoholímetro o alcoholimetría, también van a tener sanciones como ir a un curso en el centro de salud, en el área esta que se le llama UNEME, para que se les pueda otra vez otorgar la licencia, tener que venir con su curso ya completado, para que ellos sepan los riesgos que puede ser cuando manejas con alcohol. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.